Hola a todos, soy Stefano Tacconi. Ayer jugaba como portero en la Juve y en la Selección Nacional. Pronto yo también voy a jugar virtualmente con Golfútbol Game. Lo he probado, es lo mejor para aquellos que aman el fútbol. Y sale durante la Copa del Mundo el 8 de julio. Quienquiera podrá incluso regalarlo. Preparaos, creedme, subirá a las estrellas. Lo que es, es un juego virtual de fútbol para divertirse, ganar y luego también ser presidente de tu equipo. ¿Para quién es? Para cualquier persona, de cualquier edad o sexo, sin necesidad de experiencia o habilidad para jugar. ¿Qué obtienes si ganas con su equipo? La moneda virtual más valiosa. Con el capital acumulado, puedes conseguir lo que quieras de nuestro adinerado sitio, donde se puede encontrar de todo, desde un iPod, un viaje exótico o un coche de lujo durante una semana para ti. ¿Qué más se puede hacer con los Gold Coin? En la segunda fase, puedes tener el tuyo propio y fortalecerlo mediante la compra y venta de jugadores, equipamientos deportivos virtuales y más, para ganar cada vez más. A medida que el juego se desarrolla, tus monedas de oro llegarán a ser como un capital real. ¿Cómo se juega? Siempre tendrás un equipo virtual. De la segunda etapa en adelante, siempre será tuyo, que se enfrenta con otro equipo en un torneo con un premio en Gold Coins. Los jugadores se mueven de forma automática, cambiando el esquema de juego en innumerables ocasiones, todo al igual que en un partido real. En cada partido los tiros, faltas, contraataques, ¡gol! Y tú animas a tu equipo. Si ganas, pasas el turno. ¿Quién determina el resultado? Siempre es el azar, y según el partido jugado por el equipo en el campo, 1x2, como en el fútbol real. Es el PC el que mueve a los jugadores, pasa la pelota, dribla, marca… El público siempre atesta a los estadios, animando en voz alta a su equipo escuadra. ¿Cuál es la primera etapa que empieza el 8 de julio? Es la fase de entrenamiento para todos. En la segunda parte del año, comienza la segunda, aún más emocionante. A partir de la segunda fase, todo el mundo tendrá la propiedad de su equipo, será el presidente, podrá fortalecerla con nuevos jugadores, técnicas, estadio… ¿Cómo se propagará? El Golf Football Game del 8 de julio es un regalo para todos los clientes que participan en el mundo social free life. Desarrollar clientes es un negocio rentable, que todo el mundo puede hacer a tiempo parcial, totalmente online, sin tener que vender nada a nadie, no se necesita ninguna experiencia. Puedes encontrar toda la información en el sitio web adjunto a esta presentación de Social Free Life Sharing. ¿Quieres estar entre los primeros? Golf Football Game comienza el 8 de julio, pero el programa Sharing que lo propagará empieza ahora, y tú también puedes unirte. Significa poder aprovechar al máximo tu tiempo libre, mientras te diviertes y ganas con los amigos. Si quieres empezar antes que los otros, pide enseguida cómo hacer a quien te mostró esta presentación. Te esperamos con nosotros. Bueno, ahora sabéis algo más. ¿Qué opináis? Pues imaginad cuánta gente querrá jugar, y que además vosotros podríais regalarlo. Pasad por el sitio de Social Free Life para entender cómo hacerlo. ¡Chao!